Suéltale a Yorquí Qué buena Javi, tírale Vamos Raúl, decidido, decidido, con inercia Venga, ya lo tenías casi, vamos Albert Qué buena, tío Dejaros el espacio para los giros, que si no os coméis unos a otros Venga, decidido, con inercia, César Inercia, lo que hemos dicho Eso es, eso es Muy buena Ahí ya, si te vienes aquí, a la altura suya, si te vienes aquí hasta del medio Casi que la trazada viene más limpia luego Sí, cuando una vez que ha pasado eso Ahí, aquí ya te vienes al centro Eso es, Borja, sí señor Sí señor Sí señor figura Ahí, ahí, ahí lo tienes Sí, buena máquina Vamos César Dejaros el espacio ahí, venga, dale Aquí, aquí, baja por esta, por esta piedra, no le tengas miedo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí